qué es lo que se va a venir en el juego esto es un oficial como les dije al principio el directo siempre repito es no oficial puede que estas cosas cambien porque no salgan en tal cual lo pueden incluso no salgan y nacio está seguro que va a salir no no estoy seguro estoy seguro que va a salir en un 90% pero ese 10% de que no va a salir sigue estando por ese porcentaje de que no salga sigue estando latente ok entonces se supone que va a venir un evento de puertas de diseños carbonite vale chicos van a ir nuevos diseños carbonite que como les dije son para mí son diseños muy lindos de la que me gustan muchísimo me gusta muchísimo este colores esta combinación de colores me gusta muchísimo vale me parecen muy bonitos entonces se van a ir se harán y tres diseños nuevos vale se va a venir el carbonite solace el carbonite diminisher y el carbonite sentin ahora se preguntará ignacio como obtengo estos tres diseños o alguno de estos diseños muy sencillo tienes dos opciones vale la primera opción es que si eres millonario si eres aquí jordi el niño polla vale te ganas hay mucho dinero te la puedes comprar vale te puedes comprar el paquete de los tres diseños en la tienda de lo compras con dinero desembolsas en tu dinero y seguir aquí tengo el dinero que lo tenía guardado para otras cosas o para la muñeca system pero me lo voy a gastar le dice el carmen y porque están muy bonitos de los compras lo puedes comprar vale te puedes comprar el siguiente paquetito que va a estar en la tienda vale el paquetito que te va a obtener que te va a dar que contiene mejor dicho los tres diseños el de las horas el de la inicia y el de la sentinel y aparte va a contener 20.000 de ráfagas y 10.000 de x4 ok pero puedes comprar en la tienda cuánto va a valer no sé igual vale 20 dólares vale 30 dólares no sé tocarás pero yo creo que va a costar entre 20 y 30 dólares este paquito igual menos quizá yo creo que entre 15 a 30 dólares estaría por ahí el precio de este paquetito ok y luego tienes otro paquetito también en donde puedes comprar un diseño solamente vale pero en lugar de arte 20.000 de ráfagas y 10.000 de x4 de dar 6.000 de ráfagas y 3.000 de x4 que está dar menos ráfagas y menos x4 es importante quizás no mucho yo no me compraría paquetes por la ráfaga o por el x4 me lo compraría por los diseños al final si quiero solamente uno y quiero los tres me compro solamente un paquete que seguramente va a costar muchísimo menos no sé 7 dólares 8 dólares por allí debería costar este paquetito ok así que chicos tres diseños nuevos que va a venir también que se supone que va a venir una especie de rework que vendrá a ser como una actualización en español una actualización de los coprecitos verdes vale los coprecitos verdes los coprecitos verdes de toda la vida vale recordemos que los coprecitos verdes han estado durante años dando la misma recompensa de mierda yo estoy hasta la pelota de los putos cofres verdes todo asquerosos que siempre más la misma mierda munición y el f3 y hasta no me da una puta mierda más vale ahora parece ser que lo van a actualizar vale y los coprecitos verdes te van a poder dar el f4 mejorados además de im01 y pip 100 vale se van a actualizar vale se van a actualizar y no solamente te van a dar el f4 es el f3 que munición que diseñitos que ficheros que energías y esas cosas las típicas cosas que no han estado dando durante años ahora además se van a poder dar el f4 mejorados vale decir parity drill más madrid o hiper plasmo y esto porque lo van a hacer porque a día de hoy nadie utiliza estos láser de mierda nadie lo hace vale o la minoría lo hace la mayoría que utiliza utilizan prometeos no cuidado cuidado con la zona en cuidado con la zona ignacio que es peligroso así sólo hay así con los cofres verdes exactamente es una mierda son una mierda a día de los cofres verdes pero bueno ahora van a estar un poquito mejor para que esa manera la gente pueda empezar a utilizar más estos el f4 los para pedir y los más madrid o los hiper plasmo ok entonces se supone que va a ser un rigor va a ser una actualización en estos cobrecitos pero no se sabe si va a ser van a actualizar estos cobrecitos durante un evento sea durante lo que dure un evento no en específico o va a ser una actualización permanente de los cobrecitos verdes a mí me gustaría que fuera permanente porque yo creo que hace falta una actualización los cofres verdes hace falta que te den cosas extra que quizás pongan aquí por ejemplo una probabilidad de que tenga un par de trit del 0.0000605 por ciento quizás si la probable va a ser muy baja pero va a estar allí vale eso es lo importante ok así que muy importante este punto y espero que sea permanente estaría genial luego va a haber un nuevo diseño de van también disponible los cobrecitos del apocalipsis ok importantísimo entonces qué pasa va a haber un nuevo diseño de van que se va a llamar el centurión das light válidos vamos a aprovechar que estamos por aquí también se está viendo esto no igual es una mierda o sobre este que estamos por aquí en el porito chicos para buscar el diseño das light vale vamos a buscar el diseño las light para mostrar más o menos la combinación de colores o la paleta de colores que tiene diseño dusk light esta es la paleta de colores que tiene los diseños dusk light es una paleta de colores como azulito con naranja vale la misma paleta de colores va a tener el diseño de van centro obviamente con el diseño de la centurión vale más pequeñito porque va a ser para para los van no va a ser para la nave no pero va a tener esta paleta de colores si por ejemplo tuvieras la cyborg das light y aparte tiene los diseños en turión de hacerle yo creo que va a estar genial se va a ver tu nave pero pero muy bien me gusta en son diseños que me gustan o sea me gusta el azulito con naranjo así como bien brillante como tóxico no casi toxina al 100% me gustan bastante vale así que bueno seguir un diseño bastante bonito y luego chicos también se van a ir cositas diferentes que se van a ir cositas diferentes e interesantes qué pasa que parece ser que van a ver nuevas recompensas de clasificación de manera mensual ok entonces qué va a pasar van a ver nuevos diseños de van van a van a salir también nuevos diseños para naves y aparte van a ver nuevos diseños para el pet además de un nuevo recurso que va a ser importante y va a ser necesario obtener este recurso para poder ensamblar todo lo nuevo que va a salir ok entonces se supone que va a ver con una especie de mini clasificación mensual de vez en cuando que te va a permitir también ganar lo tendrá a ser la ficha del campeón y con estas fichas ensamblarte los ítems nuevos ok que son las cosas nuevas que van a salir van a salir nuevos diseños para las naves un nuevo diseño para la sentina el llamado el harbinger sentinel uno diseño para la cyborg llamado el setup cyborg todavía no se sabe cómo se van a ver los diseños solamente sabe los nombres y la descripción ok entonces aparte va a haber nuevos diseños para los van llamado diseño van harbinger sentinel y no diseño de van setup centurión ok además del nuevo diseño para el pet el harbinger sentinel y el setup centurión para el pet ok todos estos diseños se podrán obtener en el ensamblaje pero cómo vamos a poder ensamblarlo como el ensamble ignacio por favor con ensamble con chatarra no se va a poder ensamblar con el nuevo recurso la ficha de el campeón y como tengo estos nuevos recursos chicos ignacio como tengo nuevos recursos lo compré la tienda me lo dan los bichos no tiene mediante recompensas de clasificación vale los mejores pilotos de cada mes los que estén más arriba en el rango vale en este como mini evento cada mes vale en la clasificación lo que esté más cerca del top 1 van a llevarse esta recompensa o la ficha del campeón o fichas del campeón y con estas fichas van a poder ensamblarse estos nuevos diseños ya sea para el pet para los van o también para las naves ignacio los diseños me van a dar alguna especie de ventaja son diseños funcionales no solamente diseños cométicos que todavía no se saben cómo se van a ver igual son una puta mierda va se ven horribles son los peores diseños de la historia vale como por ejemplo la verser que cuando iba a salir que una nave iba a ser una horrible y luego la cambiaron y lo arreglaron bastante lo veremos vale pero van a ser diseños solamente cosméticos no te van a dar ningún tipo de ventaja por sobre otra persona que no tenga ese diseño por decirlo de alguna manera van ni más escudo y más bien y más daño ni nada solamente van a ser que una vez se vea diferente ya está vale así que eso es lo que se va a venir también en un futuro creo que debe ser de dark orbe con este nuevo recurso la ficha del campeón que va a pasar que nuevamente los que somos peques como ignacio como yo si son todos como yo chicos todos los que sean como yo que tengo una nave pequeña una nave de vale no vamos a obtener una puta mierda porque qué va a pasar que los que somos peques nunca llegamos a estar entre los mejores pilotos de cada mes en nada porque porque tenemos cuentas peques no podemos aprovechar muchas veces los eventos porque nos revientan llegan gente más full que uno te revienta se revientan mil pedazos llegó un desgraciado pegando combos de 800 mil de daño y te revienta de dos disparos y hasta ahí te jodes no es al final en ese sentido no vamos a poder aprovechar nada si somos peques nuevamente otra mierda para los full es una más de todas las mierdas cansado vale